Oye que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarte No soy fácil de olvidar lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre mía yo solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que me dijiste que volvía Muy seguro estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que él quería de ti también sabía Muy sabido Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pido que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena o no No puedo ya ni ser tu amigo Me da pena tu amor Mipathia Me da pena o lo que me digas A pesar de pobre embar не digas Me da pena o canceled Que me digas Lo que quieras Me da pena